Tengo un poco de cerveza, vino y la cita Es tranquilo y muy serio y distinguido Así miran al amigo de un atajo al bajar Por las calles a él no mirará seguido Paseando en una blanca dando la vuelta nomás Tantas cosas he vivido de morrillo La neta que ningún justo a mí ya me va a contar Pues soy un joven muy precavido También muchas cosas que ya ni vuelvo a contar En la presa también lo ven enfiatado Con toda la chavalada para el hada destapar Que venga mi compa este que canta Que me cante el corrido del bajo y de mi carnal Mi nombre es Lázaro Lanito y Hernández El Hachomian le apodan Y ahí te va Lázaro, si decías que no Ya sabes, así suena Kevin Hernández Todos hablan y critican nada saben Lo que he pasado en la vida junto con mi carnal La familia para mí es lo primero Eso siempre he comprobado Un beso al cielo a mi carnal Ejerciendo mi camino y voy derecho Como todo un hombrecito al joven se le verá Pero no todo en la vida es trabajo Da mi cargo a mi princesa y tu sonrisa a disfrutar Mi mano siempre está lista pa' un amigo Aunque me miren tranquilo No la pienso en accionar No soy de problema, no soy conflictivo Pero el que busca la encuentra Y no me voy a rajar Mi nombre es Lázaro Lanito y Hernández El Hachomian le apodan Lázaro Lanito y Hernández